Pronto estaremos aterrizando Buenas 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 Arranca un nuevo viaje a Miami Y vamos a hablar de todo Les voy a mostrar un montón de cosas Primero que nada contarles que Acabamos de hacer toda una nueva terminal de Seiza Para poder salir Comemos algo acá en un lugar llamado Obac Con la tarjeta Priority Pass Pueden comer también gratis, tiene un menú muy amplio Así que bueno, a esperar un tremendo viaje Que se viene, les voy a contar todo Absolutamente en este vlog van a ver Entrevistas a un mozo, entrevistas a alguien que labura vendiendo autos Y lo vamos a comparar con un montón de cosas argentinas Cuanto cuesta ir hoy a Miami Con el dólar a 4.68 Como abrió Chau Bueno amigos, ya estoy en Miami Hacemos control de pasaporte Después buscamos la valija Y le vine a buscar a Ale Pérez Que puede ser mi primera entrevista Ale Pérez Que está viviendo acá Está estudiando acá Y está trabajando y emprendiendo también Así que Vamos a poder hacer una entrevista a Pérez Y sacarnos varias dudas Donde estamos Miren con quien estoy No se anima a que lo entreviste Pero bueno Estamos en Graciano que es un lugar para poder Comer, desayunar, todo Y tiene de todo argentino Ahora les voy a mostrar ya toda la sección Todo lo que tienen Ok ¿Qué tenemos en este Graciano? Me pongo la gente porque estoy literalmente Tengo una cara de cansado Tenemos todo lo que son cortes de carne Tenemos todo lo que son quesos, fiambres Y obviamente cosas argentinas van a ver Celusal Sal del Himalaya Las dos anclas Unos de chocolates Miren Dos corazones Marro La chapa Y También tienen vino Yerbas Dulce de leche Todo 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 Yerbas De todos los tipos Así que si alguien quiere yerbas A ver que acá tiene Yerbas ¿Cuánto vale una yerba? Acá vale 8 dólares Una Rosamonte 5.49 La Rosamonte chica 7.99 La Cruz Bueno ahí tienen las yerbas Playadito 10.99 Y este lado Pueden tener una y otra cosita Habana Bueno Toffee Alfajores que no se consiguen Chau En Gracia nos tienen aparte un montón de cosas Por ejemplo van a ver que acá tenemos masas finas Acá lo tenemos a Garga A Pérez Bueno panificación Vino Vino Como les dije de todo Miren lo que es la panificación de acá Pastelería es esto en realidad Hay un chistete acá que tengo una gana de romper así el vidrio entero y entrar de cabeza Allá Hay mas vinos Que no les pude filmar Y tienen claramente mas vinos de ese lado Tiene una pared de corcho Acá Miren Que simula hacer corcho en realidad Y los baños que tengo que anemear Voy a echar un meo Oh Que placer me hagas Ay que rico esta este mate Pero que rico este mate Bueno amigos nos vamos Chau Ok estamos en un Best Buy Vamos a buscar una cámara Esta cámara es bloguera Miren Es como la que tenía Roxy Que no encontramos por ningún lado Que en algún momento va a aparecer Lo que permite Esta cámara es que Te hace sacar la pantalla por el costado Te podes ver O Tiene estabilizador Tiene un trípode así como lo ven ahí Así que bueno Simplemente Se ve esta de 7.49 Esta también de 4.99 Pero tiene una calidad menos de algo Así que yo me tiro más por esta zona Creo que Me tiro por esa Esta también es pinta Con lente intercambiador Bueno, bueno, bueno Ya tenemos Cámara Comprada En Best Buy Ticket por acá Compré la cámara Compré un trípode Y compré un bolsito Y una memoria Porque batería secundaria Ya tengo la de Roxy O sea que ya tengo dos baterías Y tengo el otro trípode Que tenía Roxy Que es chiquitito Así que ya estamos Gargis Después podemos llegar a meter un blog completito de una tienda de estas Ahí la ven Pero Yo vení con tiempo Tendré que filmar 10, 15, 20 minutos mostrándoles todo lo que hay adentro Bueno, vine a buscar el auto de Javi Ya te reconocí Vine a buscar el auto de Javi Que me lo presta hasta que esté el mío de la tarde Y tengo la primer entrevista para hacerle a un argentino que está laburando en Miami en el Marco Polo Le vamos a hacer tres o cuatro preguntitas súper cortitas para que nos cuente dos o tres cositas de acá de Miami ¿Me conoces? Sí, sí No me conoció recién Buenas ¿Todo bien? Bien, todo bien Bueno, contanos dos cosas, una de donde sos De Salta De Salta ¿Qué edad tenés? 24 ¿Estuviste algo? Yo laburaba ya con mi viejo, de más pendejo laburaba con mi viejo y nada, me vine para acá ¿Me encantó venirte? Sí ¿Conseguiste laburo rápido? Más o menos, cuando yo llegué estuve un mes y medio buscando trabajo y conseguí, pero porque llegué en temporada muy baja Muy baja Sí ¿Estás trabajando en el Marco Polo o de Ballet Parking o sea, estás trabajando ocho horas? Ocho horas por día Ocho horas por día ¿Se puede saber cuánto está pagando la hora? Acá me pagan ocho la hora, que es medio bajo ¿Más propinas? Más propinas, obviamente ¿Más propinas? Pero siempre uno va buscando, buscando y algo mejor se va encontrando siempre ¿Qué llevas, por ejemplo, de propinas? Yo te digo, che, ¿cuánto te llevas por día de propinas? Y un día bueno puede ser 70, 80, a veces hasta 100 dólares de propinas y un día malo te vas con 25, 30 dólares Bien, ¿y trabajás de lunes a viernes? De, en realidad son horarios cambiados, digamos, van cambiando el horario pero te dan uno o dos días de descanso al azar en la semana Ok, última dos preguntas ¿Estás arrepentido de haberte venido? No, para nada ¿Extrañás? Obvio que sí extrañás, pero vivís un montón de experiencias, cosas que te hacen que valga la pena el viaje, digamos Bueno, ¿cómo es tu integración? Pancho Molinari Pancho Molinari ¿Y alquiler cuándo estás pagando? Alquiler pago ahora mil, pero ahora me estoy por mudar justo acá y voy a pagar unos 600 ¿Acá en el Marco Polo? Sí Bueno, crack ¿Y tema seguro de salud y eso? Tengo como salud seguro de viaje, digamos que con alguna tarjeta Bien ahí, me alegro mucho, te vienes súper bien Bueno, pudieron ver que hice la primera entrevista para el canal de YouTube a un argentino que está viviendo en Miami Se vino de Salta, como escucharon Yo no estoy llegando al departamento que alquilé en el que vamos a estar con la familia viviendo casi 5 meses Me vine a probarlo ahora con Pablo Así que nada, ya llego, se llama La Perla, está acá en Sunny Nos gusta mucho Sunny porque es una ciudad de acá de Miami No una ciudad, no un condado creo que es De acá de Miami, una zona se vive de Miami Sunny Ice, así como está Miami Beach, North Beach Hay muchas Bueno, son 20 y pico Bueno, esta para nosotros es la más linda, la más familiera, está la playa ahí Conozco casi todo esto y moverse acá es dentro de toda la zona que, no sé, nos gusta Hay muchísimas familias y muchísimas opciones cerca de comida, de playa, de actividades, parques Que es, bueno, shopping y eso ya estamos re quemados de ir, así que no nos interesa mucho Pero sí, viste el supermercado, cerquita, tranquilito, ya como que conocemos tantas veces que vinimos Así que bueno, estoy llegando, ahora les voy a mostrar cuando esté entrando No lo conozco al departamento, lo voy a conocer con ustedes Y tengo un muelle donde vamos a pescar con un nuevo montón, así que eso también va a estar buenísimo Porque vamos a aprovechar a pescar una banda ahí Ando en el auto de Javi, ya les dije, lo fui a buscar recién Miren qué lindo, es un Mercedes, está tremendo ¿No saben lo lindo que suena? Acá le activamos, eh, paren Acá le activamos la válvula de escape Y le vamos a activar esto que es para que suene, es por más Y le vamos a poner el neutro Adivino Van a putear, ahí va Se los voy a mostrar conmigo al departamento que está tremendo, ya lo vi 1509 y la perla, miren Tuk, entramos Ya tenemos las tarjetitas con la foto nuestra, está la de Roxy por ahí Bueno, acá tiene... Acá hay un lugar de guardado o algo, un objeto todavía Cocina Pérez Muy bueno ¿Heladera? Aprobado Aprobado Starlink comedor Acá tenemos salida afuera Qué calor Listo para allá Seguimos por aquí Acá tenemos El dormitorio Principal Donde vamos a dormir con rocks También con vista Hermoso Ahí tenemos un baño Grande también Con jacuzzi Todo Y tenemos otra pieza más Por allá Una pieza más Con una vista también de... Esta es para mí la más linda Tiene vista la playa Y tiene vista para allá Es mortal ¿Está en el baño Pablo? ¿Está en el baño Pablo? Está escondido en algún lado Tiene otro baño Un ratito Bueno, vamos a hacer un buen mate Prende el aire acondicionado porque hace calor Está impecable la cocina con lo que me gusta cocinar ¿Está en el baño Pablo? ¿Está en el baño Pablo? Es enorme Cafetera ¿La verdad? Muy bueno ¿Está aprobado? Aprobado Diez Diez Bueno Chau